El fin de semana, la cifra promedio de casos diarios de COVID aumentó a más de 47 mil en todo el país. Un 54% respecto a la última semana ha subido, una subida importante. En muchos casos es hasta cuatro veces. Mire, lo tiene 314% desde mediados del pasado mes de junio. Ante el imparable repunte de la pandemia, autoridades locales en diferentes puntos de la nación, como por ejemplo en la ciudad de Provincetown, Massachusetts, están restaurando el uso obligatorio de mascarillas en el interior de los bienes inmuebles. Ahora, con más información nos acompaña esta mañana Martín Berlanga. Martín, muy buenos días. ¿Qué tal, Aranza? Nacho, muy buenos días. Efectivamente, es tal el incremento de casos por la variante Delta que, según el doctor Fauci, el país está dividido en dos, los protegidos por la vacuna y los que siguen vulnerables. Al momento, menos de la mitad de la población está completamente vacunada. Sin embargo, por otro lado, cabe citar un ejemplo, el de Massachusetts, en donde el 69% de los nuevos contagios son en personas completamente inmunizadas. Por eso, en ese estado se convocó a una reunión de emergencia para definir el uso de las mascarillas o cubrebocas. Los portadores de la variante Delta podrían tener en su sistema una carga viral miles de veces mayor que con el COVID original. Por eso puede ser detectado dos días antes. Así lo sostiene un nuevo estudio publicado en la revista Life Science. El país ha registrado un 25% de incremento en los casos en las últimas dos semanas, con picos de 700% en Nebraska, 298% en Massachusetts y 288% en la Florida. También es alarmante en Arkansas, donde el aumento de contagios y hospitalizaciones alcanzan a una docena de niños, dos de los cuales murieron en los últimos días. Por este incremento de los casos es que, según el doctor Anthony Fauci, el gobierno analiza activamente si recomendar o no el uso de mascarillas para personas vacunadas. Residentes de distintas partes del país ya vacunados dicen que no tendrían problema con usar cubrebocas de nuevo. Tanta gente se murieron también y se necesitan usar las máscaras. Hay unos que no quieren usar máscaras. Es algo muy sencillo. No sé por qué la gente, los que están en contra, no sé por qué hacen tanto drama por usar una mascarilla, que es algo muy sencillo. Bueno, yo sigo usando la máscara cuando puedo. Yo sé que a veces molesta, pero pienso que la seguridad de uno está primero. Los Ángeles y San Diego reportan el número más alto de nuevos casos que se registran desde enero. San Luis, Missouri, a partir de hoy día, ordenó el uso de cubrebocas en lugares cerrados. Se espera que la Alianza de Bares de San Francisco anuncie hoy lunes que pedirá una prueba de vacunación para quienes quieran entrar. Eso en cuanto a los negocios. Cada vez más municipalidades hacen lo propio. En una reunión de emergencia este domingo, las autoridades de Provincetown en Massachusetts votaron por reimplementar el uso de mascarillas en espacios cerrados, luego de confirmar 551 casos desde el 4 de julio. Delta es para los médicos el enemigo a vencer. Sin embargo, dicen que los indecisos son otro factor. Todavía no, estamos en eso, estamos siguiendo, como decía, hay que seguir investigando más a caso de, pero sí. Si te estás muriendo en Estados Unidos es por no estar vacunado. ¿Por qué querrías morir? Se pregunta. A decir del doctor Fauci, para la entrada del otoño pudiéramos tener un problema serio con esta variante Delta, con una infección elevada. Y en las estadísticas se ve muy claramente ese pico en las últimas dos semanas. Pero hay estados en donde el aumento es dramático. Nebraska, por ejemplo, lo veíamos hace rato un 700 por ciento. Massachusetts, casi un 300 por ciento. De verdad, de preocuparse. Claro, es por eso que las autoridades están diciendo que la gente debe vacunarse, porque esta es la epidemia ahora de los no vacunados, que están infectando incluso la gente que sí está protegida con la vacuna. Y de los niños, además, que desafortunadamente con ciertas edades no están calificados para recibir las dosis. Así que, Martín, te agradecemos muchísimo la información. Buen día y buen arranque de semana. Ojalá y al paso de los días contemos mejores historias respecto al COVID. Ojalá que así sea. Ojalá que sí. Gracias. Muy amable, Martín. Y ahora nos vamos directamente a la Gran Manzana, en Nueva York, en donde un conductor presuntamente manejando bajo estado de intoxicación atropelló a una mujer que llevaba en sus brazos a su pequeña bebé de solomeses. Esto mientras cruzaban la calle en Junkers. Ambas quedaron debajo del vehículo que las arrastró hasta una barbería, Nacho. María Vargas Peón tiene los detalles, pero le sugiero, por favor, que tenga discreción en casa, porque las imágenes que le vamos a presentar son perturbadoras. Son las escalofriantes imágenes de la cámara corporal de un policía. Varios hombres y un agente levantan un carro para sacar a una bebé que quedó atrapada debajo del auto. Ella y su madre fueron impactadas por este vehículo, que tras chocar las arrastró hasta entrar a esta barbería de Junkers en Nueva York. Iban a desayunar, ¿verdad? Y ella fue a comprar agua para la bebé. Y cuando escucharon el golpe fuerte, todos salieron para ver para afuera, pero ni el esposo de ella ni su hijo se imaginaban que era ella la que estaba ahí, la del accidente. Dos policías que también estaban dentro de esta panadería fueron los que socorrieron de inmediato a madre e hija. Según el comisionado de la policía, la bebé de ocho meses sufrió fracturas en el cráneo y la mujer de 36 años tiene fracturas en una de sus piernas. Ambas se recuperan en un hospital desde el viernes cuando ocurrió el accidente. Aparte de que está muy lastimada, está emocionalmente mal por su niña. Lucy, niñera de la bebé y mejor amiga de la madre, dice que Mirna, de origen salvadoreño, había tomado el día libre de su trabajo en esta panadería porque quería pasar tiempo con su familia. El esposo y su hijo de 10 años esperaban para desayunar en familia cuando fueron atropelladas. El niño casi él vio todo, él se puso muy mal el niño. El dueño de la barbería, que ahora está cubierta con estos pedazos de madera, resultó con heridas en el estómago y en este momento se encuentra recuperándose. Yo confío en un Dios grande, que yo sé que él tuvo el cuidado de ellas y las guardó en ese momento. El conductor del vehículo David Poncurac, de 43 años, fue arrestado y enfrenta cargos por manejar en estado de embriaguez, manejar sin licencia y por agresión con un vehículo. En Yonkers, Nueva York, María Vargas Pión, Hoy Día, Noticias Telemundo. Bueno, vaya, vaya imágenes. Muchas gracias por el reporte de María Vargas Pión, con este informe y con estos detalles y estas imágenes de verdad estremecedoras. El avance del fuego conocido como Dixie, que lleva casi dos semanas ardiendo y que solo está contenido en un 21%, obligó ya a la evacuación de más comunidades, esto al norte de California. Así es, Nacho. En Indian Falls, al norte de Sacramento, los bomberos han tenido que atravesar estas llamas para poder combatir el siniestro desde varios frentes en un terreno irregular y además muy seco. El incendio Dixie ha arrasado con al menos 16 edificaciones con más de 190 mil acres y este es uno de 86 incendios activos en el país. En contraste, en Arizona las inundaciones han dejado un nefasto saldo. Equipos de rescate están buscando de manera desesperada a un adolescente de 16 años de edad que quedó atrapada en una inundación repentina en Cottonwood. Esto ocurrió el sábado por la noche. La jovencita pidió ayuda a los servicios de emergencia, pero cuando llegaron a socorrerla, ella ya no estaba dentro de su auto. Al menos siete personas murieron en Utah tras un accidente múltiple que involucró unos 20 autos durante una tormenta de polvo, esto en la carretera interestatal 15 en el condado de Miller. Así es, el polvo o arena, pues dificultó la visibilidad en la autopista de forma inesperada y numerosas personas resultaron heridas después de este choque en cadena. Varias de ellas, varios de los heridos, fueron trasladados a hospitales en estado crítico de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!